... Todos evacuaron en cuestión de segundos y los bomberos llegaron al punto de inmediato. Se trataba de un simulacro que se llevó a cabo en la terminal terrestre de Guayaquil, en donde se midió la capacidad de respuesta ante un suceso de la naturaleza. Además de otros hechos que podrían pasar. Cinco minutos más, señores, cinco minutos más. Si un vehículo sale, los que están boleteados van a salir bien. Tranquilos. Sí, hemos hecho un simulacro de evacuación, utilizando básicamente los recursos con los que cuenta la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, sus propias brigadas, y hemos realizado con éxito la evacuación. Para los encargados de la actividad, ¿los resultados fueron los esperados? Bueno, para un incendio puede aplicarse también para un terremoto, pero de baja magnitud, donde las personas acuden hacia el punto de encuentro para estar más seguras. Hemos evacuado en siete minutos aproximadamente todo el terminal terrestre. Los usuarios también aplaudieron la iniciativa. Dicen que hay que estar preparados para cualquier situación adversa. que estas actividades en estos tiempos son muy acertadas. Está muy bien a cabo que las autoridades cojan esto en algo correcto, que hagan simulacro para que la gente esté activa cuando se dé realmente un terremoto, un pequeño temblor. Bueno, que la autoridad tenga a la gente preparada para ese motivo. Informó Julio César Saona.